En horas de la noche del miércoles, el 4 de agosto, se presentó el homicidio de un hombre a dos cuadras del parque principal. Esto después de que hace varias semanas no se presentaran sucesos similares. Por ahora, y según la Policía Nacional, las causas del homicidio son materia de investigación. Realizado, según la información de la comunidad, por dos personas que se movilizan en una motocicleta, ya determinan a la víctima, a quien lo asesinan con un arma de fuerza. Hasta el momento no podemos determinar el motivo de este hecho. Sin embargo, la SIJIN, la UBIC-Sonson, se encuentra en este momento recolectando la información suficiente para poder dar un esclarecimiento a este hecho. Realmente es prematuro nosotros atrevernos a dar una información que a ciencia clara no está determinada. Entonces, por eso es mejor esperar a que los resultados de las investigaciones nos arrojen unos hechos determinantes. Por otra parte, varias capturas reporta la Policía Nacional en Sonson, una de ellas por porte de estupefacientes. Una captura por lesiones personales debido a un caso de riña e intervenencia social que se presenta por la plazuela. También tenemos una captura que se realiza por orden judicial. Esto gracias a las actividades de control que se realizan en compañía del Ejército Nacional aquí en el municipio, de un ciudadano extranjero, es debido al delito de concierto para delinquir. De la misma forma, gracias a las labores de investigación de la SIJIN-Sonson, se realiza un allanamiento mediante el cual se da la captura de dos ciudadanos con grandes cantidades de estupefacientes que son dejados a disposición de la Fiscalía, quienes le dan una medida intramural. De igual forma, en los más recientes días se realizan operativos con el Ejército Nacional, puestos de control. Es allí donde se logra identificar a unos ciudadanos que pretenden evadir el puesto de control, emprenden la fuga, se da a la tarea de seguirlos para, se despojan de una pertenencia, la cual nosotros nos dirigimos a buscarla dentro de, por decirlo así, una zona verde la que la arrojan, y es allí donde encontramos un arma de fuego. Con el homicidio que se presentó el pasado miércoles 4 de agosto, similar a los que se han presentado a lo largo del 2021, Sonsón presentó uno de los años más violentos de la época reciente.